Ruedas lisas, esta mocheta la digo, y moto, podía coger moto, ¿puedo cogerme algún motero? Oh, ya lo tengo, tenemos que hacer luego, por cierto, jubilada en la moto con llamas. Estela, me han dicho por ahí, Koopa, está bien, pero Estela es pesada la cabrona. Cuesta creer que hayas metido un personaje femenino pesado, es como, ¡estás gorda! Voy a cogerme a Estela, pero no me la he cogido nunca, tampoco me gusta mucho tampoco. Ruedas pesadas me habían dicho, pero, y en moto, voy a coger, no, pero es que la moto, yo sí queda raro. Necesito una moto que sepa que derrapa bien. Me voy a coger la moto todoterreno con ruedas todoterreno, ¿por qué no? Cítrico. Quedan bien, pero... Las todoterreno normal, creo que las todoterreno cítricos nada más que cambiar el color, creo que tienen las mismas estadísticas. Queda bien naranja. Y en el avión, ¿por qué no? No tengo ninguna otra cosa así extraña. En el avión, ya se me ha acabado el tiempo. Ah, random. Vuelvo a estar en la misma sala de antes, así que no hay problema. Sí, luego por lo visto, lo que quería decir antes, te pueden ir dando las piezas del coche. No sé cómo se verá el chat, he intentado hacer que se vea más o menos, pero es un poco difícil integrar el chat en el vídeo sin que tape una parte del juego. Y quiero que por lo menos sea semi-transparente, si ocurre algo que no tape demasiado. Y se ve ahora un poco raro. Mis disculpas, si lo ponéis a 1080 me han dicho que se ve. Pero la gente que está en directo a lo mejor no puede, pero la gente que está en directo tiene el chat. O sea, eso es para la gente que lo vea luego o cuando lo vuelva a subir. Nunca jamás he manejado a Estela con ruedas todoterreno. Pero bueno, no sea muy diferente de un personaje pesado normal. ¡Wow! Esto gira súper abierto. Y no sé por qué he pensado que era buena idea ponerme ahí delante. ¡Madre mía! No se derrapan las curvas. Vale, pensaba que iba a ser un poco más fácil. También es la partida de nieve. O sea, que no me va a ayudar a derrapar mejor, pero bueno. Es que no lo sabía, porque Mario Galaxy lo he jugado apenas. Nunca me he fijado, pero por lo visto... Estela, bueno, la voy a llamar casi siempre de la otra forma, con el nombre inglés. Porque no entiendo lo de que cambien los nombres según donde sea el juego. Pero yo, o sea, no me acuerdo de su nombre. De su nombre de verdad. Rosalina era, ¿no? Es Rosalina, ¿no? La mayoría de las veces la llamaré Rosalina porque no me acuerdo. De hecho, hasta el otro día, la primera vez que hicimos el live stream de... De Mario Kart 8, yo ni sabía que se llamaba Estela. Porque nunca me ha... Porque lo de que él cambia el nombre a la gente es un poco raro. Y eso me resulta extraño. Voy a hacer... No, voy a quedar muy bien probablemente estas caras. Bueno, que me siguen dando turbos así totalmente porque sí. Oye, eso está un poco feo. Eso está un poco mal. Y no sé por qué te sigo cuando es evidente que no tienes ni idea de derrapar en las curvas, incluso peor que yo. Ah, dame otras setas. No caes... ¡Uh! Digo, no caes a breva. Pues se ve que sí. Se controla un poco distinto a lo que estoy acostumbrado. La mayoría de los personajes que me cojo suelen ser más o menos ligeros. Y creo que es la experiencia que me cojo ruedas todoterreno. Influyen también al manejo y esto. Así que lo voy a hacer bastante regular tirando a pues eso. Pero por lo visto Estela es súper alta o algo así. Es la movida que tiene. Y nunca me había fijado en Mario Galas. Y tampoco es que sean los más consistentes con el tamaño de la gente los de Nintendo. Vease Bowser y todo eso. ¿Puedo quedar segundo gracias a los turbos? Sí, menos mal. Algo es algo. Queda delante de Larry. Estoy orgulloso. ¿Puede haber lag? No me dice el ordenador que haya lag. O sea que puede ser que sea la conexión. Prueba a bajar la calidad. Ahora es una cosa que se puede hacer en YouTube. ¡Ah, no! ¡Me siguen sumando los puntos! ¡Anda, pijo! ¡Ah, me siguen sumando los puntos! ¡Ah, bien! Pues aquí a Festival de Puntos. Me conservan los puntos de las otras cuatro partidas. Valle de Yoshi sin dudarlo, aunque con esta moto no sé cómo lo voy a hacer, pero ahí está. No me gusta que hayan quitado el atajo que había en el Valle de Yoshi. Es un poco feo. Venga, hombre. Gracias. Yoshi con Moto Yoshi. Se puede hacer Yoshi con Moto Yoshi, el cual es súper raro. Todo terreno del circo tiene menos manejo. Pues va a ser por eso. Se supone que fuera de pista pierdes menos velocidad con los todo terreno. Rosalina es, ¿no? ¿Cómo la he llamado? ¿La he llamado Rosalina o la he llamado...? Se llama Estela en España por algún motivo que desconozco. Pero creo que generalmente en todo el resto del mundo se llama Rosalina, ¿cierto, no? En inglés seguro, vamos. Yo quiero a ver si está que me den el huevo de Yoshi. Y la moto Wheeler no tanto. La moto Yoshi sí que la tengo, sin embargo. Creo que a la partida de nieve no se maneja tan mal este coche. Hay que compensar un poco en las curvas, pero... O sea, en las ruedas, quiero decir. Pero me puedo llegar a acostumbrarnos y me hacen esto. Menos mal que eres pesada y no te tendrían que tirar tanto en las curvas, ¿eh? Y la moto es pesada y las ruedas son pesadas. Pero nada. Deja que te... Deja que te mangoneen. Esto es parte, como todos sabemos, del mensaje... Del mensaje que quiere dar el Nintendo a la gente de que todos los personajes femeninos son total y absolutamente inútiles. Por lo menos en la saga Mario. Porque Estela sí, mucho poder de las estrellas y mucha movida, pero... Tampoco hace nada, ¿no? No, no hacía nada en... Mario Galaxy. Dios. La sensación de que te dé el rayo es súper frustrante. Lo han vuelto a buffar. El Nintendo 64 estaba muy cheto. Y aquí lo han vuelto a chetar el rayo. Que te quita el objeto y todo. Muy pocas cosas te quitan el objeto. La concha azul a la llana no te quita el objeto que lleves. ¿En serio? Esto es ya abusar de las buenas intenciones de la gente. Tirar el boomerang hacia atrás. Míralo, míralo. Míralo. O sea, me voy a guardar... Mira. Ah, mierda. Quería haberse lo tirado al que me estaba atacando todo el puñetelo rato. Ahí ya. O sea, qué ridículo. Guau. Está ganando... Está ganando un NPC. Está ganando Wendy. Madre mía. La rueda de la moto es tan grande como Wendy en sí misma. Cuando el personaje que te coges es más grande lo rescalan. Y es raro que sea tan grande, Rosalina. Porque nunca me había dado cuenta. Y una vez que te das cuenta dices, joder, es enorme. Es una mujerona. Pero cualquiera que la ve y dice, pues es un... Casi un reskin de Peach. Es básicamente el mismo personaje. Pero no es súper más grande. A ver... El poder de las monedas. No. ¿Por qué? Oh, Dios. Larry, cómetelo. ¿Por qué? Mira hacia atrás. Larry, te has ido a tu casa. Bien. Pérate con Wendy. Eso es cosas. Problemas familiares. Primero no he quedado... Después por las. Gracias a Dios. Qué grande. Una vez que te das cuenta es que es como extraño que sea tan grande la tía. Vale. Haré un par más de carreras con esta. Quiero ir alternando, que no sea siempre lo mismo. ¿Y el chat? ¿Va? ¿O hay lag en el chat? Porque el chat de YouTube de vez en cuando lo que pasaba es que no se actualizaba en un rato. Esperemos que lo hayan solucionado ese problema. Y... Aeropuerto Soleado. Me gusta, aunque lo hemos jugado antes y me he dado cuenta tarde. Pero bueno. Veremos a ver. Vaya. El juego me quería dar la razón ahora y vota mis partidas. Lo mismo para la gente que haya llegado más tarde o lo que sea. Si veis que... Los torneos el problema que tienen es que crean varias salas distintas. Por cierto. Luego tenemos que crear un equipo... Una sala de equipos. Tenemos que jugar en equipo. En equipo mola. A lo mejor para la semana que viene podemos hacer un live stream de por equipos. No se ha manejado tan mal. Le he cogido el rollo, digo, según me caigo a la parte de abajo a la que nunca jamás me caigo. Decir cosas en el chat un momento. Porque estoy seguro de que pasa algo. Llevo un rato sin actualizarse. Y como no tengo mucha experiencia con el chat de... De YouTube desde hace una temporada que no hacía live streams en YouTube. No se si va o es que se ha quedado parado. Que es una cosa que hacía por lo menos antes con mucha asiduidad. A ver, el atajo este que nunca cojo bien. Buen atajo. Si cambio de personaje prueba... No, no. Las lisas... Las ruedas lisas ya las he usado un montón. O sea, con Yoshi me cojo el Fórmula 1 y las ruedas lisas y es cojonudo. O sea, es una combinación que me mola un montonaco. Y ahora estoy empezando a cogerme el coche que es como el car de Nintendo 64 básicamente. Con ruedas pequeñas. Y también es una combinación muy cheta. Pero dan un huevo de velocidad, lo sé. O sea, las ruedas lisas son OP. Uuuh, que no había visto la bomba. Y tampoco tengo el coche que lleva Bowser. El típico, la nave del Mario 3. Que eran las naves de los Koopalings. No la tengo tampoco, el barco. Un montón de coches que no tengo. Hombre, es bueno que hayan metido mucha variedad. Pero que se desbloqueen al azar. Me jode, porque veo a la gente con cosas que quiero y no tengo. Otra vez o no. ¡Ayú! Voy como el ojete en esta partida. Pero como el auténtico. Un ojete ocheto. Para terminar. Con esto me vale. ¡No! ¡No! ¡Qué putada más grande! ¡Dios! Ese rayo en el peor momento. Bueno, no pasa nada. Madre mía, Dios. Está súper deprimida de haber perdido. En el Mario Galaxy le decían Rosalina y lo jugaste en español. Qué extraño. Yo pensaba que se llamaba Estela desde el Mario Galaxy. A lo mejor le cambiaron el nombre sin motivo aparente en Mario Galaxy 2. De Mario Galaxy y Mario Galaxy 2 no tengo ni puta idea. Eso que quede claro ya desde el principio. Nunca jamás no tengo ni repajolera. A lo mejor es versiones latinoamericana de América y española de Europa. A lo mejor tiene diferencia que lo tradujeron dos equipos distintos por algún motivo. Probablemente no lo sé. ¡Vaya! Gracias juego. Sigue votando mis carreras. No me voy a quejar. O sea que sí, es diferencia de versiones. Será. Prefiero llamarla Rosalina. Es que ya digo, no me gusta lo de que cambien el nombre a la gente. ¿Traducir los nombres? O sea, Peach se llama Peach y nunca jamás le hemos llamado Melocotón. ¿Vale? Es lo que quiero decir. Es un poco ridículo que unos sí, otros no. Si los traduces todos, vale. Aunque sigue siendo ridículo. Pero... Diferenciar... ¿Por qué Spawendy siempre la primera? Toma por culo ya. Con el NPC de los huevos. Y eso lo esquiva totalmente de folla. La mafia de los monos. Tenemos... Tengo la intención de cambiar la mafia. Tengo la intención de cambiar la mafia cada semana. O cada semana que jugamos Mario Kart 8. Ya digo, no está descartado poder jugar Mario Kart 7 o poder jugar... Otro juego. ¡Oh, mierda! Pero yo... Mi propuesta esta semana... Es la mafia de las jubiladas. Tenemos que amedrentar a los rivales. De hecho, había un sketch de la mafia de las jubiladas en Monty Python, ¿verdad? O me lo he inventado. Creo que había un sketch o algo así. Pero mi propuesta, como lo he visto y me ha dado culo veo, culo quiero... ¿Qué? ¿Había una concha ahí en el puto suelo? O sea, verdad... Oye, tengo... Tenía un plátano detrás. Se lo ha debido comer el mono. Ansias del mono. Nada más que de comerse todos los plátanos ajenos a ser posibles. Bien, esto es bueno. Debería guardármelo. Destruíos entre vosotros, ¿veis? Y al que sobreviva, pues... Le tiro la concha roja. No. No. Puto mono. Coger el turbo me ha fastidiado. Vale, bien. Esto me vale. Ah, mierda. Esto es como un mini turbo, no es como un turbo de verdad. Pensaba que podría coger el atajo. Bueno, no pasa nada. Peach de oro rosa. Es que Peach de oro rosa... Hay que odiarla. O sea, Estela por lo menos está bien, pero... Recoloremos a Peach. Es su propio personaje auténtico. Igual que Metal Mario. Porque no podían haber metido un poder que es... Gorra de metal. Es más, ¿por qué no podéis dejar de inventaros poderes cada puñetero nuevo Mario en tres dimensiones? Voy a salir de esta partida y recuperar alguno de los antiguos. Y utilizarlos como se utilizaban en los antiguos. Porque por amor de Dios, en Mario 3D Land, así no es la forma en la que se maneja el mapache. El mapache podía volar. Quiero volar con el mapache. Y no. Que recuperen otros objetos y que se suben como en su juego original. Pero es que en Nintendo cada vez cambian los poderes de Mario. Es ridículo. Cambio de personaje y todo eso. Cambio de personaje. Cambio de sitio. Decirme personaje para coger y esta movida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.